La empresa privada Red Eléctrica Española, que hay que recordar que aunque tenga el 20% de su capital sea público, el 80% del capital es privado y las decisiones, por lo menos en esa proporción, van. Tiene el monopolio del transporte eléctrico de alta tensión en el Estado español y ha dado el pistoletazo de salida al proyecto de construcción de una línea de 400 kilovoltios, que uniría la subestación de Ezquivichazo en Guipúzcoa con la subestación que se construirá en un futuro de 400-220 kilovoltios en Di Castillo Navarra y la conexión de Di Castillo con la línea de 400 kilovoltios de Castejón-Murduarte, 120 kilómetros de línea de alta tensión que afectarían a 166 pueblos. Este proyecto claramente supone una huida hacia adelante de quien añoran los tiempos de desarrollismo sin límites, anteriores a la crisis económica. Este proyecto viene de la planificación estatal para el periodo 2007-2016. En ese sentido, creemos que toda planificación anterior al inicio de la crisis debería ser revisado de facto, porque hay que recordar la bajada continuada de la demanda en el consumo eléctrico. Lo reconoce la propia red eléctrica española. Pero en lugar de aprovechar el momento y la coyuntura para una reflexión de fondo en la que veamos qué modelo energético necesitamos y cuál sería el más eficiente mirando a los ciudadanos que vivimos aquí, pues en ese sentido, Euskal Herria Bildu tiene claro que la apuesta debería pasar en un 100% por energías renovables. En vez de aprovechar la situación para hacer esa reflexión, lo que se hace, lo que hace el lobby eléctrico es intentar seguir asegurándose los beneficios que ha tenido hasta ahora. Y para eso cuenta con la connivencia de los diferentes partidos PNV, PP, UPN, PSOE, PSN, PSE. Porque esto es lo que están pensando es en exportar la gran cantidad de energía que tienen acumulada, que satura sus sistemas de salida y para ello necesitan estos sistemas de transporte. Por eso, desde Euskal Herria Bildu ahora más que nunca pedimos la paralización de la línea de alta tensión. Al igual que han hecho 206 ayuntamientos y consejos de todos los colores políticos de Guipúzco y Nafarroa. Y también apoyamos las consultas populares convocadas en Cerain, Mutilo y Gaviria para este próximo 16 de junio. Porque es necesario que seamos la gente que vivimos aquí los que decidamos sobre el modelo y el sistema eléctrico y no sean ni Red Eléctrica Española ni el oligopolio energético los que decidan. Y porque hay que respetar la voluntad popular y la participación popular también en temas como el desarrollo energético. Y por eso, desde Euskal Herria Bildu reclamamos y pretendemos impulsar un debate sobre el sistema eléctrico que queremos en Euskal Herria en parámetros de descentralización, soberanía y energías renovables.